¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grand Theft Auto Modo Online. Vamos a continuar con una de las misiones preparatorias para el golpe. A ver qué nos dice Lester, qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tengo es una franquicia de lisa. No hay nada más complicado. No hay que comprar. Normalmente, si hay que comprar, podrían poner dinero en frente, arrangar el trabajo y sacarlo. Pero esta vez, voy a cubrir los costos en frente. Voy a llamar el precio de mirar a ti. No hay riesgo para ti. Bueno, a ver qué tiene entre manos este hombre... Tiene buena pinta, sin duda. Hay que mantener la casa. Por cierto, tengo que hacer un vídeo de la casa que me he comprado aquí en el GTA Online, que es bestial. No es de las más caras, pero es una de las caras que juegan muchísimas misiones para conseguirla. O robar mucho, según se vea. ¿Qué pasa a la puerta? Ese tiene efectos raros. Ok, ahí está el coche de este hombre. Venga, para conducir él. A ver qué tal lo hace. Ok, tres kilómetros. Ah, pues conduzco yo. Venga, pues me vais a acompañar en el viaje, ¿vale? No voy a hacer como otras veces que lo corto, ¿no? Porque no sé qué puede pasar por el viaje. Qué cabrón, ¿no crees? No irá a tirar esa C4. La tira. Uy. Está todo loco el compañero. No sé si es una amenaza, en plan... Como no hagas lo que hago, lo que yo te diga. Es un corte en molotov también. Tiene todo un set. A ver qué saca ahora. A ver qué saca ahora. Bueno. Tiene poca seguridad. No, parece un banco que... Que se ve fácil de atracar. Otra cosa es que lo sea. Ok, está aquí. ¿Han llegado? Flica-bank. Parece sencillo Ahora lo tenemos que volver a dejar Donde está su refugio El refugio del este Vale, bueno Vamos a tener que hackear ¿Qué coño ha hecho ese coche? Me veo todavía dando la vuelta Vaya peligro No parece que Va a ser difícil por ahora Pero bueno Siempre puede salir algo mal Si sale algo interesante Durante el viaje Os lo pongo en el video ¿Vale? Venga Coño Justo cuando Uy, casi sigue Nada más ¿Vale? No 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 Pa Si Paige, es Lester. El lugar se ve bien. No hay nada que no esperamos. ¿Puedes obtener la intel juntos? Los copias para ir a una pared de noticias. Sí, y con todo el equipamiento que hablamos de nosotros. Voy a ir a recoger con esas personas. Sí. O, maravilloso como siempre. Bien, nos vemos pronto. Ella está montando el hardware en la parte de un truco. Las herramientas para el trabajo, cosas para que se compren. En un trabajo, tu entera dependerá en el rol que estás haciendo. En cuanto el trabajo se vuelve más complicado, así que las uniformes. Si, como el equipo de civiles, serán ofrecidas con un par de masques. Y luego, cuando vas a la banca, puedes elegir una que va con tus ojos. Y, hey, aquí hay un bonus de ninguna de tus outfits de la convención cómica ser ligada a un gran crimen. ¡Huup-di-doo! ¿Dónde está? ¡Masques! Paige, oh, sí. Vamos a ir a la derecha, a la derecha y a la derecha para planar esto. ¡Ahí está! Dejame mi carro aquí, y dame el truco. Venga, hemos llegado. No parece difícil. Ahora toca subir al Grandeur. ¿Qué haces, muchacho? Ese porque no se viene. Es carajote. Venga. ¿Se ha subido? O sea, ha quedado pilladísimo. Ahí va. Son las cosas que pasan cuando se juega el modo online. ¿Qué hace? La puerta sigue abierta. What the fuck? Ahora... ¿No? No se cierra. No se cierra. Cierra el tema, mona. Así le dejo la puerta en algún coche. Toma por saco la puerta. ¿Qué pasa? Ahí está. No importa. No importa. Estamos yendo a mi apartamento, claramente. Me he cargado el faro. No pasa nada. A ver que se van a montar aquí en el apartamento. Tiene pinta de bukake. Pues nada. Superada. No ha sido difícil. Metiendo toda la información. Bien. Ahora, la puerta. Estén un banco para ti. ¿Verdad, Page? Dejamos hacerlo, si pudieras llegar. Quiero decir, no veo nada más dinero para que puedas estar en el. Lo más importante es que que se ve en un empleado es que respetar. No puedes hacer nada nada sin respeto. ¿Dónde fui? Oh, sí, sí. La casa. La puerta está estableciendo esta puerta en la que vas a planear tus escuelos y usarla para hacer todo el trabajo que necesitas. Coño que escribo rápido. No me hace escribir rápido chaval. Ok. El examen es el que acabamos de hacer. Vaya fricazo, es el puñetero este. Vale, pues vamos a tener que conseguir un coche, el Kuruma ese. Un vehículo de huida, por el golpe de fleca actualmente estamos jodiendo. Vale. Ok. Vale, bueno, no importa si tengo que pagar. Debes completar todas las misiones, no me da antes de llegar al final del golpe. Pero algunas misiones no estarán imponibles hasta completar otras. Vale. Ok. ¿Qué más? Cuéntame más. Todo es material del golpe, ¿no? Se muestra las zonas virtuales. Estas son las misiones propietarias. Y en el final. Vale. ¿Algo más? Para completar el golpe, todas pruebas serán destruidas. Vale. Lo veo bien. La pelota de baloncesto supongo que será para darle a alguien la cabeza, ¿no? No sé qué hace una pelota de baloncesto como equipo de asalto. Recuerden que puedes invitar a otro. Lo que no he cogido no funciona. Pruebas, formate, inversas, combinaciones. Venga. Venga, pues. Nos toca hacer esta misión porque la de arriba ya está hecha. Que ha sido muy sencillita. Venga. Roca de golpe. ¿Esto qué es? De la selección, sí. Vale. Esto, carabin especial, tal, tal. Venga, ya está todo. Esta dificultad. Venga. Ahora he subido nuevamente la dificultad para que no pierda una misión anterior. Vaya pinta, colega. O sea, así un poquito rebelde, ¿no? Joder, así, ¿no? Esto, pero de color machillón. Así, rosita. Venga. Venga, vámonos. Voy a coger un coche de cinco plazas. Aquí solo me hace falta una plaza, pero bueno. Ok, vaya carraco que tiene el coleguita. Vamos a ir con él. A ver qué tal se le da a conducir. A mi coche le tengo que meter estas modificaciones, ¿eh? Sin ninguna duda. Dios, vaya loca conduciendo. Va a ser una misión difícil, ¿eh? La del coche. Porque va a estar llena de coreanos. Que me van a querer acribillar. Y algunos pequeños grandes atracos. Dios, que malos conduciendo, vale. Vale, tenemos cero de vida. Para aquí, para aquí, para aquí. Verá, verá. Dios, que buena vez subiendo, ¿no? Cogiendo las curvas, el muchacho. Qué barbaridad. Ahí está. Párate ya, párate ya. Venga, bájate. Ahí está. ¿Qué has hecho? Se lo van a cargar. Que no muera, por favor. Pero tío, he muerto yo. La madre que parió. Vale, chavales. Estamos haciendo aquí otra vez la misión. En la que yo he muerto. He sido un paquete. El chaval me ha dicho que me mantenga en el coche. A saber, el equipo de blindaje que tendrá el coche para que me haya pedido eso. Gira forraíto, vamos. Hombre, pero me hacen daño. Dios, que loco está. Por favor. Que locura se está marcando este chaval. Dios, que me queda muy poca vida ya, eh. Está claro que a este chaval le cae muy mal la gente. Dios, las acaba de aplastar, tío. Guau, guau, se está quedando sin coche. Literal. Oh, me acaba de dar... ¿Que me matan? Low HP. Uff. Casi me ata. A ver, no entiendo si estoy aquí. Venga, que pase el siguiente. Venga, me ha dicho que me quede aquí abajo. Vamos a hacerle caso. Está loco. Creo que me quiere asomar. Quiero ver, aunque sea, cómo le va. Aunque sea, ir matando un poquito, ¿no? Ay, que me revientan, ay, que me revientan. ¡No! A ver qué tal ahora. Vale. Me voy a mantener ocultito. Se detenga un poco conmigo mientras el otro los atropella. Ahí está. Good job, man. Me queda menos. Vale. Quedan solo uno. Queda uno. Hasta aquí. Estos quedan, coño. Me roba el Kuruma. Vamos allá. Vamos allá. Wait me, wait me. Hostia, cómo pasa de mí el cabrón. Bajo puta. Ojalá te revienten. Cacho perro. Qué mamón cómo se ha ido, tío. Me van a matar. Me van a matar. Me tiene que cabrear el compañero porque es un mamón de los grandes. ¿Por qué no entras? Ahora. Dios, con el lag que da el colega este. Que si tienes jugadores que tienen mucho lag, te lo ponen a ti el lag, ¿vale? Para que lo sepáis. Se está cargando el coche de una forma... Me dan a mí, tío. Por favor. Dios mío, qué malito es conduciendo. Por favor, ¿de dónde ha salido este conductor? Normal que gane. Siempre llevo las carreras de coche, si es que son muy malos. Dios mío. Otro. Otro. A ver, ¿equivar a esta gente? Sí. Otro día. Está reventando todo lo que ves. Yo ni me asomo, paso. Ahí está. Enfréntate contra los camiones también. Vamos. Qué loco cómo conduce, tío. Está fatal. Bueno, hemos llegado. Misión superada. Chavales. A pesar de un compañero mamón. Que da su bola. Seguimos subiendo puntos. Sí. 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 Y seguimos los dos. Pues nada, aquí parece que se acaba todo esto. Me empuja el mamón. Aún tiene... Creo que diga, que me lo voy a cargar. Además, parece que quiere fiesta. Cabrón. Cabrón. Vea. O sea, por todo lo que me has hecho. Ahí tengo ya la invitación del este para el golpe de fleca. Vamos a hacerla. He cargado al compi. Por subnormal. Y por jugar en plan egoísta. Dejándome tirar y todo eso. Se la tenía muy guardada. A ver cómo lo organizamos. Vamos. Pulsa tal para iniciar el final del golpe. 115.000. De recompensa. No está nada mal. Pues aquí vamos a organizar ya el final. A ver cómo sale. A ver cómo sale. Dios, qué tío más pesado. Cómo se pone. Cómo se pone. Cómo se pone. Está claro que voy a entrar yo al banco y este va a esperar. al menos quiero que sea así a ver si lo puedo hacer está quedando muy nervioso como si nos fuésemos a encontrar algo que nos va a joder bueno, está hecho vamos los dos de vampirito además a ver que tal sale esperemos que viene las pintas llevamos yo tengo que ir a la fábrica del ester también nada, para allá vamos voy a quitar esta mierda de canción prefiero el suelo del coche o mil veces creo que voy a llegar antes que el mamón esté te lo he enseñado como se conduce me coge y eso que tiene un coche que se ha gastado una pasta tremenda yo este coche lo cojo de la calle no registra mi nombre pero corre, corre muchísimo este coche está claro que si puedo entro ya en el coche lo cojo yo me voy a tomar por saco te lo has reventado vamos, entra este chaval es subnormal tío pero subnormal de lo grande a ver, va a seguir haciendo el mamá que retraso tío que retraso de chaval a ver, guía la señal guía la señal puerto de salida vale, está hecho venga, vamos a coger todo vale, salimos, 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 salimos salimos, 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 corre 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 punto de recogida punto de recogida está lejos no está cerca vamos, vamos, vamos corre no deja dispararle tiene que ser coña no deja disparar a los que nos a los que nos siguen flipante ahora sí ahora sí ahora sí me ha dejado disparar sí, estamos de camino eso mamón ¿dónde vamos? no me diga que nos van a recoger con un imán esto es flipante ¿vamos? flipa flipa chaval flipa con la como como es la forma de huir de película ha sido de película en ese final a ver la carita que tiene el este estará flipando chavales misión superada golpe hecho perfectamente se la ha currado con pi esta vez se la ha currado bastante dios mío cuánta pasta hemos ganado qué barbaridad bueno yo me llevo el 60% que tampoco está nada mal 186.000 de pasta acabamos de forrarnos wow y encima subimos de nivel se ha puesto todo junto bueno ¿qué os ha parecido esta misión? este primer golpe en el modo online ya ves aquí celebrando la peña golpe de fleca está completado mola ha sido tremendo había muchas cosas que tener en cuenta las misiones preparatorias han sido puñeteras porque me tenía que organizar el compi que al principio fue un mamón pero después ha hecho un trabajo muy bueno está genial a ver si un día hago la misión esta de nuevo pero siendo el otro el que dispara las cámaras y todo eso nada y salimos celebrándolo no está nada mal señor sí señor este me querrá matar por la que le hice tío yo bueno pues nada chavales aquí vamos a dejar este capítulo ha sido una pasada a mí me ha encantado el primer golpe quedemos en el modo online espero que de vosotros también y nada un placer chavales hasta luego un placer chavales